El próximo jueves 16 de julio será la celebración a la Virgen del Carmen. Normalmente, antes de esa fecha, allá en el parque que lleva su nombre, el Carmen, ubicado en la 16 de septiembre y 17 Oriente Poniente, una gran cantidad de locatarios montan sus puestos para vender distintos platillos. Los fieles acuden con mariachis y flores y bueno, hay una verbena ahí en grande normalmente. Pero este año para los poblanos será diferente, por supuesto, ya que no podrán festejar del modo tradicional al que están acostumbrados. Solo se va a realizar una misa por la mañana en honor a la Virgen del Carmen. Los fieles podrán verla desde su casa a través de las distintas plataformas de internet con el fin de minimizar un riesgo de contagio. Pero sí, las celebraciones todavía no se pueden realizar. Así es que no habrá verbena allá en el Carmen.